¿Qué le recuerdan estas imágenes? Ellas representan a las miles de personas que día a día, juntos en América, le deleitaron en su hogar durante estos últimos 20 años. Personas tales como Kiko Ledgar. ¡Ey! Estaba tratando de ver 20 años hacia atrás en la cámara. Parece mentira que América Televisión haya comenzado hace 20 años sus emisiones y haya volado el tiempo tan rápido. Yo nueve meses después me uní a Canal 4 con un programa que se llamaba La Pareja 6. La Pareja 6 cayó bien desde el principio, precisamente porque me equivocaba mucho al hablar y eso no lo hacían los demás, así que cayó bien eso de las equivocaciones. El último programa de La Pareja fue precisamente con nuestro recordado Nicanor González y su esposa Lucy. Fue un programa estupendo porque todo el mundo conocía cómo era Nicanor y cómo era Lucy y nos fue muy bien. Desde entonces Nicanor y Antonio Humbert nos brindaron siempre su apoyo y en cualquier cosa nos ayudaban a los que trabajamos en Canal 4. He trabajado en otros canales, he trabajado en otros países, pero siempre he estado unido a Canal 4 por una amistad que es la característica precisamente de este canal, de Canal 4, que cumple sus 20 años. 20 años unidos con el público y con los que trabajamos en él. Hay motivos entonces para que todos nos sintamos de veras orgullosos. América Televisión, 20 años el primero. ¿Qué le recuerdan estas imágenes? Ellas representan a las miles de personas que, día a día, juntos en América, le deleitaron en su hogar durante estos últimos 20 años. Personas tales como Juan Cedó. Al cumplirse 20 años de la fundación de este canal por dos visionarios, dos pioneros, Antonio Humbert y Nicanor González, alrededor de los cuales estábamos un grupo de gente contagiada del entusiasmo y del esfuerzo de ellos, veo con orgullo que la simiente que se sembró ha prosperado en forma extraordinaria. El Canal 4 hoy día cumple a cabalidad su patriótica misión de llevar entretenimiento, cultura, noticia a todos los confines del territorio nacional. Hago los más fervientes votos porque cada día prospere más y al felicitarlo digo como dice el eslogan, felicidades Canal 4, 20 años el primero. Hay motivos entonces para que todos nos sintamos de veras orgullosos. América Televisión, 20 años el primero. ¿Qué le recuerdan estas imágenes? Ellas representan a las miles de personas que día a día, juntos en América, le deleitaron en su hogar durante estos últimos 20 años. Personas tales como Osvaldo Vázquez. Muy buenas amigos. Los que hace 20 años fundamos Canal 4, podemos hoy comprobar que el tiempo no ha transcurrido en vano. Es mucho lo realizado. Y hoy el espíritu del canal, a través de su señal, llega prácticamente a todas las fronteras del país. Quiero en esta oportunidad hacer llegar mis palabras de felicitación para sus actuales directivos, al personal que a lo largo de este tiempo se fue integrando y formando, y un abrazo muy pero muy fraterno para todos mis antiguos compañeros. Muchos de los cuales ya desvinculados del canal, pero hoy igualmente celebrando con sinceridad y con mucha alegría, los 20 años de Canal 4. Enhorabuena, Canal 4. Hay motivos entonces para que todos nos sintamos de veras orgullosos. América Televisión, 20 años el primero. ¿Qué les recuerdan estas imágenes? Canal 4. Ellas representan a las miles de personas que, día a día, juntos en América, le deleitaron en su hogar durante estos últimos 20 años. Personas tales como Pablo de Madalengoitia. Canal 4 cumple 20 años. Esto de una persona natural significaría estar casi en el umbral de la adultez de la mayoría de edad. Pero Canal 4 nació responsable y adulto desde sus inicios. Y tal vez ello se deba a que fueron tres hombres como Nicanor González Vázquez, Antonio Humbert y Andrés Avelino Aramburú quienes crearon este Canal 4. Caballeros en la más amplia acepción de la palabra y hombres de empresa que realmente honraron la empresa privada. Canal 4 en todos estos años ha seguido una invariable línea para ofrecerles a ustedes espectáculos modernos, espectáculos entretenidos y además informarlos sobre el diario Acontecer. Para mí es una especial satisfacción pertenecer a este canal que considero realmente como mi casa. Y si cumple 20 años es también gracias a ustedes que nos acompañan con su cordialidad y con su estímulo. De manera que es una celebración de ustedes y nuestra. Felicidades a Canal 4 y muchos más años de vida y muchos más éxitos. Hay motivos entonces para que todos nos sintamos de veras orgullosos. América Televisión, 20 años el primero. ¿Qué le recuerda a estas imágenes? Ellas representan a las miles de personas que día a día, juntos en América, le deleitaron en su hogar durante estos últimos 20 años. Personas tales como Jorge Peláez Rioja. ¿Qué tal amigos? La verdad es que me encuentro un tanto desambientado aquí en un estudio de televisión es que a juzgar por la foto que acaban de ver ustedes han transcurrido muchos años desde la última vez que tuve la suerte de visitarles a través de este medio. Y la circunstancia no puede ser más propicia, ya que lo hago aprovechando esta circunstancia de celebrarse el aniversario del Canal 4 para expresar un cordialísimo, cariñoso saludo a todo el elemento humano que con su esfuerzo ha logrado que este canal se sitúe en el lugar donde se encuentra. A todos pues, mi más sincero saludo y mis mejores deseos porque esa imagen que proyecta siga siendo el símbolo del canal de los grandes espectáculos. Un abrazo fraterno y muchas gracias. Hay motivos entonces para que todos nos sintamos de veras orgullosos. América Televisión, 20 años el primero. ¿Qué le recuerda a estas imágenes? Ellas representan a las miles de personas que día a día, juntos en América, le deleitaron en su hogar durante estos últimos 20 años. Personas tales como Linda Guzmán. Feliz cumpleaños América Televisión. 20 años de una imagen estupenda, familiar, de éxito. América Televisión fue siempre éxito desde su primer día hasta hoy, que es madura con 20 años. Y gracias especialmente en mi persona por haberme permitido ser parte de esta familia que es tan hermosa, tan cristiana, tan positiva, que por eso ha podido hacer lo que ha hecho de este canal. Y un gracias mucho más grande a ese público, sin el cual no podría América Televisión cumplir con tanta felicidad 20 años como este año. Y un especial agradecimiento para todos los auspiciadores que han hecho posible que este canal comenzara bien, siguiera mejor, y sigamos para un futuro con un despegue increíble, pero positivo para todos ustedes. Feliz año nuevamente. Hay motivos entonces para que todos nos sintamos de veras orgullosos. América Televisión, 20 años el primero. ¿Qué les recuerda a estas imágenes? Ellas representan a las miles de personas que día a día, juntos en América, le deleitaron en su hogar durante estos últimos 20 años. personas tales como Carmela Rey. 20 años, 20 años han transcurrido desde que la televisión ingresó a sus hogares. 20 años estamos cumpliendo en este su canal amigo, América Televisión Canal 4. Muchas caras han visto ustedes, mucha agua ha corrido bajo los puentes, gente nueva y trabajando, pero siempre recortaremos a los pioneros de esta empresa. Al señor Antonio Humbert y al señor Nicanor González, pioneros, pionerísimos nos atrevemos a decir, en la radiodifusión en América. América Televisión Canal 4 hoy cumple 20 años, lo decimos por tres veces. Tendríamos que decirlo muchas veces más, felicidades Canal 4. Hay motivos entonces para que todos nos sintamos de veras orgullosos. América Televisión, 20 años el primero. ¿Qué le recuerda a estas imágenes? Ellas representan a las miles de personas que día a día, juntos en América, le deleitaron en su hogar durante estos últimos 20 años. Personas tales como Luis Ángel Pinasco. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Ángel Pinasco para enviar un cariñosísimo saludo a Canal 4 que en este mes de diciembre cumple 20 años de labor ininterrumpida. Han sido 20 años intensamente vividos donde se ha cumplido una labor que el público ha sabido aquilatar. Y el mérito es de todos. Por eso, desde el control maestro que se considera el corazón de esta emisora, quiero enviar un cariñosísimo saludo a todos los integrantes de Canal 4 para que así conectados de corazón a corazón podamos seguir pidiendo a otros 20 o 30 años más de una televisión estrictamente peruana que esté al servicio de todos nosotros. Felicitaciones Canal 4 y muchas gracias por esos 20 años. Hay motivos entonces para que todos nos sintamos de veras orgullosos. América Televisión, 20 años el primero. América Televisión, 20 años el segundo.